Fiesta de San Valentín Como siempre chicos, como todos los años Ustedes saben, yo preparo la fiesta Y ustedes tienen que preparar a su invitado Y este día es muy importante Miren, ¿saben qué? Chicos, váganse para acá que les quiero decir algo serio Es más, nunca le hablo serio, pero hoy Les voy a hablar serio Este día es muy importante para las mujeres Pero más importante es para ustedes Los hombres ¿Por qué este día es menos importante para las chicas? ¿En serio que estás preguntando, Eche? Sí ¿Que no te das cuenta? Las mujeres esperan 365 días del año ¿Tú sabes cuántos es? No ¿Qué vas a saber? Son 12 meses ¿Tú sabes cuántos días tiene el mes? 31 ¿31 más 31? Sí, sí, señor Eso, sí me gusta Que sean pidas o las malemáticas Pero esto es más importante Son muchos días Las mujeres esperan este día Anhelan este día Porque este día no tiene que ser un día Cualquiera ¿Escuchaste? Sí, pero ¿Por qué este día es más importante para nosotros? ¿En serio que me estás preguntando, Eche? Sí Está el más loco Es más importante para ustedes Porque ustedes Son los que tienen que invertir Para que ese día Sea inolvidable Ese día no tiene que ser de un día cualquiera Cuidadito ese día Le vas a decir a la man Oye, paga ahí Que no tengo ¡Cuidado! Ese día usted Tiene que poner todo Si invitas a un helado ¿Quién paga? Nosotros Si le invitas a un restaurante ¿Quién paga? Nosotros Si le invitas al cine Nosotros No es fácil Preparar la fiesta ¡Los espero! Chicos Hay que hablar ¿En serio? Sí Es muy en serio No sé quién me va a invitar a mí No sé Yo tampoco sé Pero tú ¿Quién quiere que te invite? No, no tengo ni idea Ay, chicas Yo no sé Pero a mí me va a invitar Ese día Todo el mundo Ya que todos los años Lo hace Es San Valentín ¿Tú sabes qué es San Valentín? ¿Tienes novia? ¿Tienes pareja? ¿Ya tienes lugar? No Entonces Encuéntralo Porque nos vamos De San Valentín Suscríbete y dale like Hoy me levanté con ganas De una aventura ¡Un todos los likes! ¡Con ganas de locura! ¡La, la, 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 la! ¡Llevamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, 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 la! ¡Para vernos en YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡La, la, la, la! ¡Y dale like! Hoy presentamos Todas se enamoran de estar en San Valentín Ay, es que estaría muy bonito ¡Por fin, por fin! ¡Ya casi se acerca la fiesta de San Valentín! Pero no sé cómo invitarte Mi rata del cantarincha ¡Para vernos, gacha! ¡Caribuilla! Estoy aquí para invitarte A la gran fiesta de San Valentín ¿Me estás invitando a la fiesta? Sí Yo también pensaba decirte lo mismo ¿En serio? Parece que somos Almas gemelas Sí Somos almas ¿Qué almas gemelas? Bueno, ya no importa Pero seguimos este momento Con un beso de amor Sí, mi Dora la Exploradora ¿Dora la Exploradora? ¡Qué lindo! Eh, bueno Pero espera Esto hagámoslo A mi manera ¿A tu manera? Sí Con cinco besos ¡Cinco besos! Uno En mi frente Otro En mi cachete gordito derecho El otro En mi cachete gordito izquierdo En el otro En mi mano Que la hago bailar La cierro La abro Y la vuelvo a entrar Y el último Y más importante En la boca ¡Está bien, mi rata del cantarillo! Está bien, mi Fiona Fiona ¿Cómo que Fiona? Esta se la perdono Solo porque No quiero dañar el momento Bueno Ahora sí Los besos que tanto querías Primero En tu frentita En tus cachetitos En tu cachetito derecho Y en tu manita Es horrible Bueno Y el último beso En la boquita Este beso No me lo quiero imaginar Porque prefiero vivirlo En la vida real Así que Sarigüeya Prepárate Porque de que vas a esa fiesta Conmigo Vas conmigo Y tú, mi gente Suscríbete Y dale like Bueno chicos Para este San Valentín Voy a invitar a mi Angelina Pero no sé dónde invitarla a salir A cenar O a comer No sé De este San Valentín Voy a invitar a mi Valerich Pero tampoco sé dónde invitarla De este San Valentín La voy a pasar con Ratoncín Chicos, la verdad Que este día Yo No quiero saber nada del amor ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí, como escucharon Que este día No quiero saber nada del amor Además Este día Es como un día de amistad O sea, para pasar con los panas Y quiero pasar con ustedes Ay, Sarigüeya Yo respeto tu opinión Pero yo voy con mi Angelina Sarigüeya Yo también respeto tu opinión Pero me tengo que ir con mi Valerich Está bien No me digas, chileita Ya te vas con Ratoncita Sí, pero No sé cómo perder Una cita Ratoncita Aguanta, aguanta, aguanta O sea Tú me estás diciendo Que quieres pedirle Una cita Ratoncita Sí Pero no sabes cómo hacerlo No Tranquilo, chileita Yo te voy a ayudar Te voy a dar unos consejos Que yo sé ¿En serio? Sí, yo te voy a ayudar Gracias, Sarigüeya Ya, vamos Vamos Mira, chileita A las mujeres les encantan los detalles ¿No es cierto? Sí Ya, con usted Dale eso a Ratoncita Y dile Si quiere ir al baile contigo Y ya está Es que No sé cómo hacerlo ¿No sabes cómo hacerlo? No Y si mejor vas tú Y se los pide O sea Yo voy a por ti Sí Ay, chileita Está bien Yo te ayudaré Dile que la quiero invitar al baile Ok Yo le diré Ok, cómete Cómete Hola Ratoncita Hola Sarigüeya ¿Cómo estás? Bien Me alegro ¿Qué te va a decir? Cierto, chileita me ha mandado a darte esto Tengo Uy, qué lindo El amor El amor El amor El amor Y cuando hay amor ¡Aparece! ¡Escupido! En este San Valentín Voy a enamorar A todas las parejitas Sí, qué lindo La verdad Pero ¿Ya sabes con quién ir A la fiesta de San Valentín? Tiene que ser con chilenita ¿Verdad? Puede ser Porque el chilenita es muy lindo Es muy tierno Mira lo que me dio Muy lindo la verdad No hay razón Sí ¿Aceptas o no aceptas? Ay ¿Por el amor y la amistad? ¡Escupido! Va a enamorar Toma tu tanda Ay Sí Sí, sí, acepto Ya, ya, ratoncita Ya, ratoncita Andá por tanto Está ahorcando Le daré la noticia Nos vemos Ay Iré el baile de San Valentín Con Sarigüeya Qué lindo Escúchame, manes Ya mismo vienen las chicas Así que tú Me vas a tener que invitar A salir a la fiesta De San Valentín ¿Ok? ¿Pero por qué debería? Si ni siquiera estoy invitado A esa fiesta de San Valentín Bueno, es verdad No estás invitado Porque siempre Hacen la vida imposible, pues Pero eso sí Eso es lo que nos gusta, pues Y además ya no estoy invitado A esa fiesta Bueno, ya Pues el libro Que ahí vienen las chicas Ahí vienen las chicas Hola, magacha Hola, chicas ¿Y qué tal? Su día de San Valentín Ningún dos chicos me han invitado Pero igual yo quiero ir a la fiesta A disfrutar A mí ya me invitaron Por lo tanto Sí voy a ir a la fiesta Bueno, a mí De ley Magacha manda a invitar Porque siempre pasamos juntos Pero la fiesta Va a estar increíble Yo sí voy Bueno, la verdad Es que a mí no me importa Este día, la verdad Pero sí voy a ir a la fiesta Porque quiero disfrutar Ay, Dana Por favor No te hagas Si aquí todas sabemos Que lo dices Porque nadie te va a parar Bula Y nadie te va a invitar Ay, magacha Mejor resérvate tus comentarios Que ni siquiera me importan Yo solamente quiero disfrutar la fiesta Pero bueno, chicas Como le decías A mí todo el mundo Me está invitando Y la verdad Es que yo no acepto Porque son horribles Pero bueno, chicas Hola, magacha Preciosa, hermosa La más bella del mundo La más hermosa del mundo Ahora apunte de rodillas Magacha Quería saber Si tú querías ir conmigo A la fiesta de San Valentín No No quiero ir contigo Ya te lo he dicho Mil veces Que no quiero ir contigo Disculpa Sí, ya Andate, andate Ay, chicas Estoy harta ¿Verdad? Estoy harta Todo el mundo me llama Y la verdad Que yo no quiero aceptar nada Tú sabes Tóxicos que son Claro Hola, chicas Hola, chicas Venido para invitarle a Angelina A la fiesta de San Valentín ¿Qué dices? Ay, magacha Tú sabes la respuesta Entonces Eso significa Que si vas a ir Obvio, sí Vamos Ahí vemos que planeamos Ya, vamos Vamos Valerice Yo sé que el anterón San Valentín No fue lo mejor Pero prometo que este va a ser el mejor Entonces ¿Aceptas? Ay, Pucco No hay más Pero sí, sí acepto Es lo que toca Entonces vamos a planificar ¿Qué hacíamos ese día? Sí Vamos Vamos Qué lindos Qué bueno Tranquilo, tranquilo Que te voy a decir que sí Seguro Sí, anda, anda Eh, ratoncita Sí, ratoncita Ya sabes con quién ir A la fiesta de San Valentín Obviamente que ya sé ¿En serio? Sí Sale Vale, guaya ¿Quieres ir conmigo a la fiesta de San Valentín? ¿Qué? 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 Ah, chicos No se preocupen Si el ratoncita está bromeando ¿Qué no le ve la cara? Estás mintiendo ¿Por qué mientes? Magacha, no es una broma ¿Qué? ¿Qué te dice lo que si quieres ir conmigo a la fiesta de San Valentín? Pero, o sea que no eres tú la única que me quieres quitar a mi novio Sino que también tú me quieres quitar a mi novio Magacha, yo no soy tu novio Ay, ya cállate Ratoncita Yo pensé que tú eras mi amiga Ay, Magacha Las cosas cambian ¿Qué? Pero no te lo vas a quedar Porque él es mío Él es mi novio Yo no soy tu novio Yo no soy de nadie Ya cállate, ratón de alcantarilla Ve Yo no sé Yo me voy Si viste ratoncita Me vas a pelear con mi novio Yo no soy tu novio Vení, chicas A mí no me interesa Sarigüeya Ni nada por mi chico Así que Tú le dices sola Porque a mí no me importa este día A ver A mí no me importa ese problema Pero Sarigüeya me va a escuchar Si viste ratoncita No quisiste Chileanita está destrozado ¿Por qué no hiciste eso? No sé Ni siquiera me importa Chileanita Ni tú A mí me importa A mí Sarigüeya ¡Pero no me hagas! ¡Es mío! ¡Es mío nomás! Ay, mi Sarigüeyita Todo el mundo te quiere Porque eres muy hermoso Pero no te preocupes Que tú vas a pasar conmigo Porque vas a pasar conmigo Sarigüeya, contigo quería hablar ¿Qué pasa chilenita? Cállate traidor Y no me digas chilenita Llámame chilewok ¿Pero qué diferencia hay entre chilenita y chilewok? Que en chilenita me dicen mis amigos ¿Y chilewok? Mis falsos amigos Pero si yo soy tu amigo Un amigo no le roba la novia a otro amigo Pero si yo no te robo la novia Sarigüeya ¡Ay, oh my God! Y no, ¿qué no? Pide rato si es lo que ocasiona Sí, y es lo que ocasiono Que quiero ir contigo a la fiesta Ay, yo mejor me voy No, Sarigüeya Angelina, para esta fiesta de San Valentín Quiero que bailes conmigo Y mejor si son las canciones de Bad Bunny Ay, magacho Como siempre bailamos los dos juntos ¿Sabes qué? Mejor pensemos en qué vamos a comer Tranquila, Angelina Para ese día te tengo una gran sorpresa Que te va a gustar ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? Sí, Angelina Pero esta sorpresa no se come Si no se chupa Ay, magacho No me digas que este año Otra vez me vas a dar caramelo No, Angelina Es algo mejor que eso ¿Chupetes? No Ya, ya, ya Yo te lo voy a decir Es la paleta del Chavo del Ocho ¡Oh, la grande! Sí, la que te gusta La grande Porque la otra vez te compré la chiquita Y la que me gusta todavía Ay, magacho Gracias Ay, el amor El amor Ahora sí Es trabajo para Escupido Enamárense ¿Dónde se hará metido la ratoncita? Estará con Chilenita ¡Ves, anota! ¡Fallé! Vale, Richie ¿Has visto dónde hay? Sarigüeya ¿Lo has visto o no lo has visto? No, Sarigüeya Sarigüeya ¿Quieres ir conmigo a la fiesta de San Valentín? ¿Qué? Sí Estoy escuchando lo que acabo de escuchar Sí Que quiero ir a la fiesta de San Valentín con Sarigüeya Ah, no Sarigüeya ¡Después de para acá! O sea, que no solo la ratoncita que quiere quitarme a mi novio Sino que tú también me quieres quitar a mi novio A ver, magacho Yo no soy de un novio ¿Lo has visto dónde o no lo has visto? No, Sarigüeya Me voy a buscar en otro lado Uy, Sarigüeya es muy guapo En serio Es muy bonito Sarigüeya es mi novio Eso es lo que tú piensas Esta vez No fallaré Ahora sí Escupido Ahora sí ¡Enamórense! Entonces me voy a alistar para la fiesta Sí, yo también ¿Qué me pongo para la fiesta de San Valentín? ¡Fallé de nuevo! No puede ser El sindicato de escupidos Me va a despedir Porque he perdido Mi puntería Ana, una pregunta ¿Has visto dónde hay? No, no he visto dónde hay Pero estoy viendo al hombre más guapo del mundo ¿En serio? ¿Dónde? Ay, Sarigüeya No te hagas el tantito Que sabes que eres tú ¿Qué? ¿Yo? ¿En serio? Sí ¿Quieres ir conmigo a la fiesta de San Valentín? Sí, sí quiero ir Pues no vas a ir a ningún lado ¿Y a ti? ¿No que no es especial esta fecha? Las cosas cambian, magacha ¿Qué? ¿O sea que todas se quieren robar a mi novio? Pues no le voy a dar el gusto Porque yo lo voy a robar para mí solita A ver, a ver, magacha Yo no soy tu novio ¿Y quién me va a robar a mí? Yo No, porque yo me voy Pues ven, reta de alcantarilla Porque te voy a conocer Sarigüeya Espérame No te vayas sin mí Ay, Sarigüeya Ven conmigo a la fiesta de San Valentín Ay, mi Sarigüeya ¿Dónde estarás? Sarigüeya Hello, my friend Bienvenidos a la fiesta de San Valentín ¿Tu entrada, Angelina? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Eso, entra por favor Déjame la venta de entrar ¿Eh? No sé que vienes con ella Porque la fiesta es en pareja Pero tengo que revisarte primero, magacho No hay que puede traer cosas que no debes Ay, el amor Hola, Anday Hola, Chile Wow ¿Cómo te va? Tu entradita, por favor Ahí está todo A ver, déjame verificar ¿Todo está bien? Sí, todo está bien Entra, Chile Wow Oye, espérate un ratito Bojín, que vienes solo ¿Y tu pareja? Ni me hable eso, Anday Ni tengo pareja ¿Cómo que no tienes pareja? ¿Y la ratoncita? ¿Le estabas pretendiendo para que te dé una cita, sí o no? Estaba, pero Sarigüeya me la robó ¿Qué? Sarigüeya te quitó a tu novia Sí Oye, este Sarigüeya, por Dios que se pase Eso no se le hacen a los amigos Pero tranquilo, Chile Wow Que en la guerra y en el amor Todo se vale Entra, entra, entra Espérate, que me estoy volviendo de algo Espérate, que tengo que revisarte Por si el caso tenga algo Que no te llevas Entra, 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 que tú estás limpio Vaya, este chico Hola, Anday ¿Qué más, Puckeiro? ¿Tu entrada, por favor? Ten Eso sí me gusta, mi hijo ¿Y que tú también vienes solo? Ni me digas eso, Anday ¿Qué? ¿Vienes solo? Ese Sarigüeya me la robó A Valeriche ¡Oh, my God! Oye, este Sarigüeya también te quitó a la novia Sí Oye, este Sarigüeya, por Dios que se pasa Pero tranquilo, Puckeiro Que en el amor y la guerra Todo se vale Entra, entra, entra Espérate, tu botín Tú sabes el protocolo, mijo Manos están extendidas Déjame ver por aquí Esto, amigo, está limpio, está limpio Ay, este Sarigüeya, yo no sé ¿Qué van a ir? Mira, nada más y nada menos ¿A quién tenemos aquí? A Sarigüeya, el quita novia ¿Dónde? ¿De qué hablas? ¿Cómo que hay que hablo? Le quita a la novia a Chile Wow Que nunca ha dado un besito Le quita a la novia a Puckeiro Que tampoco nunca ha dado un besito ¿Qué te pasa, loco? Eso no se le hacen a los amigos Yo no sé dónde hay de qué hablas Pero yo vengo solo ¿Solo? ¿Cómo que vienes solo, Sarigüeya? Si vienes conmigo Y yo, Taconcita Y también conmigo Danita Y también conmigo ¡Pare, bici! ¿Es en serio, Sarigüeya? De panzas O sea, no es una No es dos Sino tres ¿Por qué le quita a la novia a tus amigos? ¿Qué te estoy diciendo? Yo no vengo con ellas Permiso, permiso, permiso Obviamente que tú no vienes con ellas Porque tú vienes conmigo What the fuck, fuck, what the man O sea, no es una, no es dos, no es tres, es cuatro ¿Qué quieres para el lunes, para martes, para el miércoles, para el jueves? Y la del jueves la repitas bien el sábado y el domingo ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué quieres ser como yo? Regí, no se van a la itensas a entrar Además, yo vengo solo Bueno, tú traes ¡Eh! Vente para acá Yo te revisaste, miño Se tiene la mano Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya que está limpio ¿Te traes la magacha? Aquí está Obvio, pasa Te veo juguetona, ¿no? Te veo a ti también juguetona ¿Y a ti? ¿No quiere con poco? Ve Ay, estas chicas están locas en San Valentín Yo soy Rulli Yo soy Manny Juntos somos Los Rulli Manny De Rosalía Te voy a preguntar qué vienen a hacer Porque ya sé que vienen a hacer la vida imposible ¿Qué quieren? Venimos a entrar a la fiesta ¿Sí? ¿Tienen sus entradas? No No Ok Uy, Rulli Ese mami le cerró la puerta en la cara Sí, Manny ¿Sabes qué? Busquemos a alguien para hacer la vida imposible Sí Y tú, suscríbete y dale like Vamos Ahora se salió huella Vamos a pasar este San Valentín conmigo A ver, Manny Ya te digo Que la fiesta es el San Valentín Voy a pasarlo solo Pero y yo soy huella Y yo soy huella Y yo soy huella Ay, no sé qué hacer Ay, Manny A mí me encanta pasar San Valentín contigo A mí también Recuerda, hoy ganamos todas las fiestas Sí Oye, chenita A mí ya no me gusta San Valentín Ni a mí Bueno, chicos Bueno, prepárense Porque este San Valentín Va a ser diferente Como todos los años Así que Un aplauso para San Valentín Bueno, 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 bueno Chicos, como ustedes saben Todos los años les tengo una sorpresa Y este año la sorpresa no va a faltar Porque adivinen a quién invité Invité A Escupido Escupido Sí, para ver si trae sus flechas Y así Lo flechan a uno de ustedes Y se enamora Yo quiero que me fleche Para enamorarme de mi rato Del contorilla No, no, no Mejor yo no lo traiga Yo no lo traiga Esta arte es San Igüeya Porque ya lo contraté Así que sin más preámbulos Reciban tu fuerte aplauso Al dios del amor Escupido Escupido A ver chicos ¿Quién quiere que lo fleche? Yo quiero que lo fleche Yo, 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 yo Te fleche A ver A ver Yo a ti ya te fleche ¿Qué? Yo a ti también te fleche ¿De quién te he enamorado y tú? De Sarigüeya ¿De quién te he enamorado y tú? De Sarigüeya ¿Y tú? De Sarigüeya ¿Y tú? De Sarigüeya ¿Pero quién no te fleché? Claro, no me flechete, pero igual estoy enamorada de Sarigüeya Al parecer me equivoqué ¿Te equivocaste? Sí, es que lo que pasa es que Las parejas de allá, Agacho y Angelina, estaban juntitos Y yo tiré mi flecha y fallé Y le cayó a Valeriche Y a Ana O sea que por tu culpa, las chicas están enamoradas de Sarigüeya O sea, no la vean así ¿Dónde hay? Disculpa, yo creo que fue mala idea imitarme Es que Cupido, me quitan las cuatro patas pues ¿Cómo vas a flechar a tres chicas? Y las tres se enamoraron de Sarigüeya ¡Nos vemos! ¡Chao! Esa nota, el Cupido se la sacó Y tranquilo, chico, que esta vez ya no se va a parecer más a ti, Cupido ¿Por qué? Porque lo voy a matar A ver, a ver, Agacho Vamos a matarlo ¡Lo vamos a matar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sanota! ¡Sí! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos! ¡Ey, Agacho, no vale si tú también en el amor, oye! ¡Ey, Agacho, me quitan las cuatro patas! ¿Cómo se va a confundir de flecha? Ahora si me la vas a pagar el Cupido Por tu culpa, Valerich, no me aceptó ¡Ey, no, no! ¡Aquilo, fujo! ¡Fujo! Por culpa de Cupido, Ratoncita, es la mi novia ¡Ey, ey, espérate un ratito! ¡Pero espérate, Chidewó! ¡No le voy a hacer nada de Cupido! ¡Escupido es lleno de amor y amistad! ¡Ajá! ¡Oye! Estos Chidewó han cambiado Ya no creen nadie en el amor Pero todo es culpa de Cupido Allá él Este día es muy importante Pero tan importante Para las chicas ¿Aceptas o no aceptas? Sí, sí, acepto Ya sabes con quién ir a la fiesta de San Valentín ¿Ya sabes con quién ir a la fiesta de San Valentín? ¿Es que te ríes? Es que me acuerdo, pues Ya, ya, ratosita Ya, para tanto Entonces, le da la... ¡Va a enamorar! ¡Ese beso no me lo quiero imaginar! ¡Dale! ¡Yo casi sin circo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! No lo voy a imaginar Porque quiero vivirlo en la vida real Así que Sarigüeya, prepárate Porque tú de que vas conmigo Vas conmigo ¡Dale, dale de nuevo! Bueno Ahorita le doy su besito ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Pégale, pégale Que ya fue En esa fiesta me encontré A mi novia y a mi ex Indeciso me quedé Buscar a Macaron Titeres fue Esto que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete ¡Gracias!